Bueno, ya está, como quieras. Bueno, os voy a enseñar el nuevo tablet de Sony, se llama Xperia Tablet Z. Y como podéis comprobar, es muy parecido en diseño al ya presentado anteriormente Xperia Z. Como podéis comprobar, comparten el botón de encendido y el diseño. Pero como podéis ver, es todavía más delgado que el propio smartphone, siendo solamente 6,9 milímetros. Además, se trata de una tablet extremadamente ligera. Son solo 495 gramos, que la pone como la tablet más ligera en 10 pulgadas. Como os decía, el display es un display en Full HD de 10,1 pulgadas. Y como podéis ver, han cambiado un poco la interfaz para hacerla más atractiva a la vista. El procesador que equipa la nueva Xperia Tablet Z es un quad-core de Qualcomm, el modelo Snapdragon Pro S4, que tiene 1,5 GHz y 2 GB de RAM. La memoria interna de esta tablet es de 16 GB. La podemos ampliar de dos maneras, en el modelo de Wi-Fi puede llegar hasta 64 GB y en el modelo Wi-Fi y LTE hasta 32 GB. El sistema operativo con el que viene es la versión 4.1.2 de Android. Se podrá actualizar a versiones posteriores. Podemos encontrar dos cámaras en esta tablet. La principal es una cámara de 8,1 megapíxeles, resolución en vídeo, grabación y reproducción Full HD, con sensores More RS y HDR. Y una cámara frontal que tiene 2 megapíxeles para hacer videollamada y también graba en HD. Otra de las principales características y sobre todo diferenciadoras con respecto al resto de fabricantes es la resistencia a polvo y a líquidos que cumple el protocolo IP57. Lo que nos va a permitir incluso sumergirla hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Y ya por último, por acabar, aunque esta tablet sea así de delgada y sea así de ligera, incluye una batería de 6.000 mAh, lo que le proporciona una autonomía bastante elevada.